¿Qué tal mis queridos amigos? Soy Cristian Bravo, bienvenidos a Estrellas de la Cocina, donde junto a Récord conoceremos familias estrella. Estamos en Madalena del Mar, en un sol maravilloso, un lindo distrito, y vamos a conocer a la familia Isa Mackey. ¿Quieren saber más? Acompáñenme. Estamos en casa de la familia Isa Mackey. Ojalá que me reciban con cariño, porque traigo mucho cariño también acá. ¿Yanis? Hola, yo soy Cristian Bravo. Vengo cargado de cositas para que participes en Estrellas de la Cocina. ¡Claro! ¡Bien! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Alguien de tu familia te hizo participar y ha sido elegida, así que si quieres concursar con nosotros, bueno, ya me dejaste entrar, así que además de comer, participan ellos y se pueden llevar bastantes premios con cada uno de los retos que le damos. ¡Excelente, excelente! Buen dato, llámanos entonces. Cuando abrí la puerta y la encontré ahí, primero no sabía qué decir, ¿no? Lo he visto tantas veces en televisión y de pronto verlo en la puerta de mi casa realmente me sorprendió. ¡Hola! ¡Hola! Tú debes ser Miquela. Sí. Ah, ya me había averiguado. ¿Tu nombre? Antonella. Antonella, mucho gusto. Rafael, mucho gusto. Y tú eres... Facundo. Mira qué lindo está. Bueno, hoy día vamos a cocinar y también si me acompañan a participar para ganar grandes premios, así que ustedes si están dispuestas, ayudarán al papá también, a quien le vamos a recargar de chamba. ¡Bienvenido a ser! ¡Excelente! Vamos entonces a cocinar. Vamos a hacer una cocinada rápida, no lo vamos a interrumpir mucho y vamos a ganar grandes premios también. ¿Sí? ¡Genial! ¡Excelente! Gracias por recibirnos. Me encantó conocer a la familia. Además de las dos hijas, tenían un bebito recién nacido, Facundo, y un perrito. Podemos platicar mucho, muy buena onda, nos ha tratado súper bien y espero que también se haya sentido acogido en la casa. Veo que están bien abastecidos con productos récord, acá veo buenas ollas. Linda, ¿no? Sí, eso, arrocera, todo, pero creo que nos va a faltar un detalle, como estamos apurados porque hay que cocinar los frejoles rápido, yo también no quiero interrumpirlos mucho tiempo, sería ideal una olla a presión. Pero como somos estrellas de la cocina, vamos a pedirnos dos por la web, ¿está bien? Y hacemos así, una para los frejoles y hacemos otra para el seco. Me encontré con la cocina llena de productos récord. Ahí está. Vamos a pedir unas ollitas a presión. Así de simple. Así de simple. Ahí está. Vamos a elegir unas de seis litros. Esta combina, ¿verdad, con las otras ollas? Sí. Ya, pedimos un par. Ya está. ¿Quién de los dos cocinan? No, a veces sé. Acá no nos van a dejar mentiras. ¿Tú vas a ser cocinero o no? Yo hago postes. Chocolate. ¿Tu bolita de chocolate? Hago las bolitas de chocolate y hago un poco de paigurín. Miquel, la sabe de repostería. Podría ser la próxima Ana Bellana. ¿Arrancamos con el frejol o con el seco? Con el frejol. Sí, yo creo que está un poco más. Sí, está un poco más. Ok. Para eso vamos a necesitar las ollas. Mientras que llegan las ollas, voy avanzando con la misa amplia del frejol. Para picar la cebolla, el truco es el siguiente, mis queridos. Cortar aquí. Una vez que hice este corte, luego también hago otro corte por acá. Un truco de cocina. Un truco de cocina. Y ahora que tengo estos de acá y estos de acá, lo único que falta es hacer así. ¿Y esto? Ya sale todo cuadradito, mira. Chiquitito. Este corte se llama Brunois. Miquel, ¿sabías que mi hija se llama Miquel igual que tú? Sí, fíjate tú. Es la máxima. A mí me gusta mucho cocinar. Y para alguien que le gusta cocinar, uno de sus más grandes deseos es cocinar al lado de un chef. O al menos verlo cocinar. Y que te dé esos secretitos y esos datos tan importantes, me encantaron. Fue la primera vez que veo a un chef cocinar frente a mí. Esto acá, derretido, cocido, ahumado, 14 horas, se convierte en esto. ¿Qué es eso? Wow. Mira, huélelo y dime a qué huele. ¿Cómo sea carne? No te voy a decir, pero seguramente alguien de acá va a decir. ¿Qué quiero? Huele, huele a ahumado. Eso, huele a humo. Huele a parrilla, huele a parrilla. Huele a ahumado. Huele a parrilla. Ajá. A ver, a ver. ¡Oh! A ver quién llegó. Buenas tardes, señor Superior Repos. Buenas tardes. Oye, qué rápido ha llegado. Excelente. Muchas gracias. Mira, Cristian, llegaron. Me pareció maravilloso que podamos hacer un pedido y que llegue tan rápido. Ese repartidor se me hacía conocido. No sé dónde lo he visto. Bueno, mira, Rafael. A ver. Tu reto es el siguiente. Tienes que elaborar uno de los tragos favoritos de tu esposa Yanis. Y para eso hemos traído todos los ingredientes para elaborar aquí. Un pico sour como ese. Ay, ay, ay. Vamos a tomar un pico sour. Y para eso te vamos a dar cinco minutos, doctor. Cinco minutos. Te aviso apenas si estoy a punto de batir. No, se ha tramposo. ¿Cuántos pico sour has hecho en la vida, hermano? Como el primero que va a ser en su vida. Me ponen nervios. He tomado varias, así que al menos. Hoy te vas a convertir entonces en el crack. Ya. Como un cuchillo al costado para el limón. ¿Estás listo? No, sí, entrate. Perdón, perdón. El limón. El limón. Te voy a dar una tabla. Te voy a dar un cuchillo. Ahí acá. Dejo una tabla acá para que chamés. ¿Por qué? ¿Estás loco? Agarra el tuyo de tu casa, pebro. Pero es que ese es un reto. No, te compás. Ese es mi cuchillo. El cuchillo no se presta. Es como el cepillo de dientes. Me hubiese encantado poder usar su cuchillo maravilloso que lo afiló aquí. Pero no, me tocó usar el mío. Lo bueno es que finalmente igual funciona. Listo. Y ahora sí. Bien. ¿Estás listo? ¿Cómo está? ¿Cóntale una vez, corta? Cinco minutos, mira. Arrancamos. Concéntrate. No te me cortes el dedo nomás, Rafaela. No lo pongas. No me lo pongas nervioso al participante, por favor. Por favor. Tres minutos con 44 segundos. Vamos con todo, Rafa. A ver, a ver, hijito. La vas a hacer, brother, la vas a hacer. Ahí está. Ya. El huevo, el huevo. El huevo, el huevo. El huevo, claro, un huevo. Estoy un poco nerviosa. No te pongas nerviosa. Ya está, ya está. Dale con todo, dale con todo. Sí puede, sí puede, sí puede. Dos minutos. Ay, ay, ay. Ya está. Ya está. El tiempo. Dale, compadre. El amargo, el amargo. Amargo se va a poner él, como que lo sigas cochinando tanto. Ya, ya. Una gotita suficiente. Bien, 46 segundos. Salud. ¿Cómo veas? Bien, brother. También que si decía que estaba feo, no ganaba. La verdad, nunca había preparado pisco sabor. Había probado muchos, obviamente. Pero nunca había preparado. Qué bueno que finalmente le guste. Mis ocasiones, compadre. ¿Te has ganado? Bravo. Acá están los premios. Mira, esta es una panificadora para acá. Qué, qué, pan, todo. Ya hiciste pisco sabor, ahora toca el pan. Y una conce de bols cañones también. Perfecto. Gracias. Bien. ¿Se siente, ah? Vamos a dar hambre acá. O ya con el pisco sabor no se siente. No ya, no ya. Mientras que eso se va cocinando, vamos a cortar los ajíes. Para esto vamos a utilizar solamente uno. Lo que pica el ají básicamente es esta parte, ¿no? Que es las pepas y las venas. Lo que te voy a pedir a ti, mi brother, es agarrar acá. Yo tengo una tablita, ¿no? Vas a rayarte el tomate así. Yo. Me sorprendió que me pidiera ayuda. Me encantó. Me gustó ser parte y poder ayudar un poquito. Aunque sea una tarea súper sencilla. Vamos a aprovechar de hacer este muchacho. Este es otro tipo de olla, un poquito más moderna y tiene sus trucos también. Lo que hay que hacer aquí para abrirla es que esto esté hacia arriba y nos permite abrir. Y luego, poniéndole el botón hacia abajo, comienza a cocinar. Se sella todo. En cuanto a las ollas a presión de récord, sí las conocía de experiencias, de amigas, pero no me atrevía a usarlas, ¿no? Él ha dado unos tips y ha enseñado cómo usarlas que realmente hace que su función sea muy fácil y que haga o que sienta que quiero una, ¿no? Entonces, voy a colocarle toda la carne que ya estaba sellada. A este le voy a meter este aderezo. La chicha es hora para recuperar todo ese muchacho del fondo. Vamos a ver si la cubre. Yo creo que sí. Con eso ya está súper sabroso. Le ponemos la tapita. Miren, qué práctico. Porque ni siquiera hemos tenido que preocuparnos de que esto esté caliente, nada. Eso nos va a avisar cuando comience a pitar. Entró aquí. Ya entró. Jalamos. Listo. Vamos a hacerle entonces el reto. Que sigue este reto. Ya está. ¿Quién va a concursar? ¿Antonela o Miquela? Tú. O sea, ella va a hacer la barra. Está bien, está bien. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tienes que lograr darle vuelta a esta mesa tres veces sosteniendo un huevereque o una cuchara en la boca. Eso lo tienes que hacer en 30 segundos. Mucho equilibrio. Vamos a ver. ¡Mamá! Tú puedes, tú puedes. Vamos a ver si se puede. ¿Está lista? ¿Empezamos? Mami, 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 mami. Mami, 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 mami Me encantó poder compartir con mi familia estos juegos, el reto con el huevo, que mis hijas sean parte de este juego, que me hagan la barra y además de eso poder ganar. A ver, acá tenemos una sartén multicooker, o sea, esta de acá la puedes poner en cualquier lado y haces tus arrocitos, tus salteados, o si te vas de repente de ahí de viajecito, y acá hay otra, con canastía para que puedas freír. ¡Delicidades! ¡Delicidades! Vamos entonces al reto, chicas. ¿Están listas? Sí. Ustedes van a tener que adivinar qué hay en estos cuatro bowls. Tocándolo. Tocándolo. Por eso vamos a tener que vendarlas. Vamos a poner uno acá. Tienen que adivinar los cuatro. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Es una hierbita. Es una hierba. Sí, está por ahí, está por ahí. No, que se le pone en el C. ¡Ah, bien! ¡Bien! Vamos a considerar como un punto, ¿ah? Está bien difícil. Eso era manzanilla. Así es. Eso... Mírame, con un ojo, con un ojo. Ya. ¿Viste? Sí, pero no sé qué cosa es. No, Chávez, ¿qué cocha es? A ver, Achí. Toma la avena con manzana. Tómalda. A ver, míralo, míralo ya. Por eso son la no sé qué. La avena y la... Quinoa. A ver, tápenla de nuevo. Vamos a... Ahora está más compleja la cosa. A ver. No, no. A ver, Donela, Miquela. Están listas. Vamos. ¡Lo sabía! ¡Granadilla! Me sentí un poco nerviosa y a la vez emocionada. Chicas, miren lo que se ha ganado para la casa, chicas. Yo no puedo ni cargarlo. Un horno eléctrico completo para que hagan su pollo a la brasa, para que hagan todas esas cositas ricas en la casa. Y eso no es todo. A ver, papá. Agárrate ese horno porque todavía el otro premio está aquí. Vamos a cambiar todas las ollas de la casa. Miren. Cuando hice los retos me sentí muy emocionada y muy divertida. Vamos a servir el arrocito, amigos. Ya llegó sus 30 minutos de nuestro seco. Momento de la verdad. Ahí está. ¿Qué dicen? ¿Quedó así duro o no? No. Mira, ve. A su madre. Listo, familia. Acá está servida la comida. Ojalá les guste. Ha sido cocinado con mucho amor y además divertido. Miren, toda la cantidad de premios se han llevado gracias a récord. Los felicito, amigos. Será hasta la próxima. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. La pasamos genial. Gracias. A ver, métanle mano a ver si es que da tanta belleza. A ver, a ver. Y gracias a récord, por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes. A mí no me gustan los frejoles con seco, pero esos frejoles me encantaron. Estaba tan rico que hasta Lolo quería comérsela conmigo. Ha sido el seco con frejoles más rico. Discúlpame, mamita, pero te ganó. Quiero que venga Cristian a cocinar de nuevo. Los niños no mienten. La sorpresa fue ver que se comieron todo. Miquela sacó su plato de base y agarró la fuente de frente para ella y le dio duro. Eso para un cocinero es lo máximo. Esa es la mejor paga de cocinar. Estoy feliz. Quisiera agradecer a récord por esta gran oportunidad. Como lo comenté anteriormente, a alguien que le gusta cocinar, pues participar de un reto así, de un desafío, de verdad es una experiencia inolvidable. Muchas gracias por los premios. Y más allá de los premios, por la oportunidad que le he podido dar a mi familia de compartir con Cristian, de compartir con la producción, con mi familia, estos momentos tan bonitos. Gracias por ver el video.